Forma parte del camino, el querer retroceder Respirar, tomar impulso, para intentarlo otra vez Reconozco esa mirada, te has perdido tú también Aquí tienes un refugio, un sitio donde volver Si un rayo de sol llega hasta ti, por si sientes que nada irá mal Tarde o temprano tu luz volverá a brillar Guardo para ti una canción más, si quieres te la vuelvo a cantar Toma mi mano y vámonos juntos a volar Deja que llueva, que llueva, que es que allá afuera florezca Sueña pequeña, se irá la tormenta, verás salir el sol Bueno, están las peras, que hay algunas que se ponen amarillas, amarillas Y ya los siguientes que se caen directamente Esta mañana agarré un montón del suelo que cayeron anoche Que son estas de aquí, que son las más maduras Tienen picotazos de bichitos Estas estaban en suelo caída Casi todas estas están o picadas o mordidas por pájaros Entonces estas se las voy a dar a las gallinas Y con estas voy a hacer una compota Porque la verdad que, ostras, se me maduran todas a la vez No tengo nevera ni nada Así que bueno, voy a intentar hacer una compota Y la quiero hacer sin azúcar Que esta mañana mi amigo Ascat me dio unos tips ahí súper guapos Para poder hacer una compota sin azúcar Y vamos a ver qué tal me sale Bueno, a ver qué hago con esto Bueno, pues me salieron cinco botes al final Lo que pasa, habían dos como este Pero no le hizo bien el vacío No sé si es que no lo tapé bien Y bueno, ese me lo comí ayer ya para cenar Y estaba buenísimo, la verdad Y bueno, pues genial Porque ya mi padre se llevó otra caja Como la que yo hice de compota No sé qué hará él con ella Si la regalará o qué Dije que le dé a sus amigos Queda una caja y media más, por lo menos Vais a ver, quedan un montón de peras todavía Así que voy a tener que volver a hacer más compota, creo Bueno, estoy aquí en la mesa de los plantines Y creo que estas lechugas ya las puedo meter Las grandes, las pequeñas no Que esas las puse más tarde Pero a ver si puedo hacer algún intento de sacar Porque estas ya están para ponerlas en la tierra Y las espinacas yo creo que también Pero bueno, de momento voy a meter las lechugas También quería meter algunas acelgas Ahí al lado de los maíces Que os dije el otro día A ver si me da para todo Y luego aquí puse unas semillas de col Esto es una col que me trajo mi padre La semilla de Valencia Una col gigante Vamos a ver qué sale de ahí Y bueno, ahora voy a coger algo de compost En la lombricompostera Que lo tengo ahí mezclado con estiércol de caballo Y voy a hacer estos trasplantes hoy Es luna llena y yo navego por sus mares No la encuentro pero sigo solo Me vengo arriba No hay nada que me pare Partimos un puerto y a bola sin motor En la frontera no compro medicinas Tengo el remedio para los males de amor Antagonista de mi propia pesadilla No vamos drama, pegué fuego al guío En mi velero no falta fantasía Desborda magia e imaginación Cruzando mares rumbo a la utopía Santa paciencia lleva tú el limón Y los piratas me maldicen en la orilla Disparan balas de rabia y rencor En verdad solo quieren mis semillas Quieren sembrar lo mismo que planto yo Que lo tengo aquí ¿Que lo tengo aquí? Que lo tengo aquí Me lleno de rabia y rencor ¡Gracias! Bueno, pues esta línea ya está Aquí he puesto las lechugas Hasta aquí después de la borraja Y luego ya todas las demás De acelgas Y en esta línea de aquí Que había puesto el otro día Los maíces Veo que ya están brotando Esto es maíz Todo esto son espontáneas La temporada pasada ha hecho semillas Y se ha llenado de borrajas Cuando crezcan un poquito más Dejaré las que estén mejores Porque de aquí voy a comer borrajas seguro Y bueno, los maíces como veis Ya están asomando Así que estupendo Voy a ver ahora Donde sigo poniendo Más acelgas Voy a intentar poner aquí debajo Alrededor de esta calabaza A ver si cogen Bueno, las peras Ya he cogido dos cajas La caja Que hice en el vídeo de ayer Hoy es un nuevo día Mi padre se llevó otra caja más Y fijaros como está el peral todavía Madre mía Bueno, a ver dónde pongo los plantines Deja de pensar en el futuro Mi amor Pasito a paso suelta ya tu temor Desde el corazón se vive mucho mejor Verá la vida cobrando su color No le des la pala a tu sueño Bombón Que tiene miedo de perder la razón Solo te acorralas de tu propio rincón Abre tu pecho Abre tu pecho Siente ya la emoción Y ahora Y ahora Y ahora Dime ya yo Dime ya yo Dime ya yo Dime ya yo Y ahora Y ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!